¡Suscríbete al canal! Es que tu cuerpo es pura renalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura renalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la renalina, sube la renalina Sube la renalina, sube la renalina Ok, hay una sensación rara en tu cuerpo Sientes que pierdes el control Yannifer López Escucha baby, si solo supieras Que tienes algo que me hace vibrar Tus movimientos a mi me aceleran Cuando empezamos no puedo parar Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llevan el cielo a volar Si tú te fueras yo no sé lo que haría Lo que empezamos tenemos que terminar No vamos a hacer el amor como aquel día Llevan mi cielo a volar Es que tu cuerpo es pura renalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura renalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la renalina Sube la renalina Sube la renalina Sube la renalina Dame un minuto contigo disfruto Se vuelve y me deja bruto Si me das la verde ejecuto Si tú eres la jefa me recluto Deja que ocurra Caliente que el tiempo atrás curra El ambiente pone ardiente Se pega y en el oído me susurra Aún si me engatusa La falda más cara combina con la blusa Me meto en mi mente como un incruso Yo no digo que lo haga y no se regrusa Dame más Yo te llevo a la nave si tú te vas Y quizás me digas que quieres más Más Yo quiero saber lo que tú das Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a volar Si tú te fueras yo no sé lo que haría Lo que empezamos tenemos que terminar Volvamos a hacer el amor como aquel día Llévame al cielo a volar Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me quiere borrer de la locura Sube la adrenalina 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 ¡Suscríbete al canal!